Este año traigo una musiquita que es clava y tarquené, la he hecho de cadí cadí y sencillo con la fragancia que humilde gracia mamó en su infancia cuando era un crío sin aditivos y más despacio, es tan clara y natural, es tan sencilla como el lacio además de ser un caballero, se te nota que eres camarero, se te nota que dominas esta profesión que música más guapa, yo te pedí una tapa y me has traído una ración la gusta para el señor, pues no me va a gustar, si hasta el corazón tú me lo veas te me dio en bandeja esto tiene sabor, tiene punto de sal, se va a casa puesta, se va a casa y se va a tu vieja esta musiquilla no es para un concurso, no es para ser guerrilla, ni es para un discurso para que la cante cuando no es febrero, ¿quién puede negar Dios mío que esta música ha salido de las manos de un niño, de las manos de un niño